Aunque yo quiero decirte quiero, mi ego quiere impedir Porque adentro existe el miedo, en el futuro decís Me ha pasado antes, amén, amén Y no sé si es lo mismo, lo espero contigo, tal vez lo seré igual Desnuda, te quiero saber qué quieres Dime qué guardas adentro en tu alma el resto de mi vida Quiero saber quién eres, dime qué guardas adentro en tu alma el resto de mi vida Quiero saber quién eres, dime qué guardas adentro en tu alma el resto de mi vida Me ha pasado antes, amén, amén Y no sé si es lo mismo, lo espero contigo, tal vez lo seré igual Desnuda, te quiero saber qué quieres Dime qué guardas adentro en tu alma el resto de mi vida Quiero saber quién eres, dime qué guardas adentro en tu alma el resto de mi vida Yo no tengo miedo a este falso Pero aún me falta para descubrir Si me encuentres espacio en su corazón Yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí Yo no tengo miedo a este falso Pero aún me falta para descubrir Si me encuentres espacio en su corazón Yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí Yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí Yo quiero saber lo que tú sientes en verdad por mí Gracias por ver el video